hola amigos acá en esta oportunidad estoy en zacatecoluca y estoy con mi amigo don jose félix corea nos va a llevar a donde dos personajes que han sido realmente sensación se puede decir en cuanto a la consternación como ellos están en sus condiciones así que vamos a conocer la historia de quién es Raúl Medrano y Bernabé Rivera bueno así que vamos a hacer la pausa y vamos a ver cómo está todo estamos en el kilómetro 56 y medio carretera litoral del norte y acá cuando vamos venimos de San Salvador hacia el oriente cruzamos a mano izquierda para incorporarnos en esta calle vecinal verdad como se llama acá esta es la colonia Santander buenas ya aquí pertenece a Santiago Nonualco amigos son acá estoy dando un informe un poco más detallado de los que vamos a conocer esta historia como pueden ver el acceso es bastante remoto miren bueno un poco que hay que traer pica para poder como se llama entrar y pues la verdad yo he venido acá con la misión de dos amigos primeramente queremos dar a conocer la historia de ellos y aparte de eso eh darles un presente le traemos un presente a ellos aquí para arriba ¿verdad? si es cierto si es cierto si es cierto en frente allá eh salió una publicación en el periódico el diario de hoy ¿verdad? si es el diario de hoy y aquí quien 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 notificó al diario de hoy de este caso no sabe pues ellos lo puede parquearse a este lado aquí este lado allí es la casa de ellos ah bueno aquí es la casa de ellos entonces vamos a pausar para mientras nos parqueamos acá estamos yo realmente no sé nada así que lo que ustedes van a ver es la realidad así que conozcamos esa historia eh buenas buenas que tal como esta? bueno mucho gusto mi nombre es Keizo Keizo el es Jonadab un amigo mio ajá permita permita ya no y ella es su esposa si ya ya bueno con permisito gracias gracias que tal como esta? bueno un gusto de conocerle miren fíjense que eh a ustedes eh dame la chancecita para que suba don Raúl para que don Raúl tenemos a don Raúl y a don Raúl don Raúl y ustedes su nombre me dijo? Bernabé Bernabé Rivera Bernabé Rivera bueno ellos se les hizo un reportaje gracias 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 en el periódico El Salvador verdad? y en respuesta a la comunidad que está queriendo ver que que hay de ellos no sé si les han venido a ayudar ya? les han traído unas pequeñas ayudas ayer vinieron a darle una ayudita ya y antier lo mismo vinieron a darle otra pequeña ayuda cosas de viveres de comer bueno bueno fíjense que yo ahorita quiero dar a conocer el caso de ustedes eh 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 a que se dedican ustedes actualmente? acá andamos por las calles recogiendo pichingas por las calles recogiendo pichingas recogiendo pichingas de esas que están ahí? chacarras viejas le llaman ah ok chacarras préstame la la camarita un momentito ok ok y bueno eh la verdad yo vine acá para conocer en que condición ustedes están que es lo que realmente necesitan verdad? y como se llama eh también para despejar ciertas dudas en en este caso ustedes no tienen un teléfono verdad? no pero perdió el teléfono va ok pues le traigo una sorpresa ajá unos amigos de estados unidos me dijeron que le compraron un teléfono ah así que aquí les traigo un teléfono para que ustedes se puedan comunicar con toda la gente que quiera ayudarles ¿verdad? sí eso es bueno es un teléfono sencillo y fácil de usar verdad? sí y les traemos unos víveres así que don cree que me puede echar la mano con los víveres que vienen bien entonces para mientras conocemos la historia de ustedes sí acá les traemos también una dotación de víveres bueno pero como se llama también eh les traemos lo que es eh un celular para que vamos a compartir el número de teléfono para que nuestros amigos ustedes tienen energía eléctrica ¿verdad? sí 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 acá hay un poquito entonces ese es el carretón donde ustedes salen a recoger sí este es pues bien miren acá le traemos eh una dotación de de víveres como pueden apreciar amigos bueno sí sí traemos lo básico ¿verdad? para que para su frijolitos huevitos azúcar sal ¿verdad? les traemos acá eh también Jonadán me va a hacer el favor de traerme el celular ah está abierto entonces miren aquí le traemos ustedes pueden ver acá todo lo que hay les traemos con café hasta frijoles ya así sólo para calentar arroz todo esto miren sí le traemos acá pan eh de caja eh también eh ahí un pancito para echarse el cafecito ¿verdad? está bien grande y como se llama huevitos aceite tenemos eh leche azúcar sal sopitas magis entre otras cositas que les traemos bueno realmente eh es gracias a dos amigos acá Jonadán me va a hacer el favor de destapar el celular y acá tenemos el celular el número que aquí se lo voy a dejar en pantalla es el 72 55 30 23 así que este es el número de teléfono donde ustedes van a poder y aquí le hago entrega del teléfono bueno gracias tal vez nuestro amigo ahí me le enseña a a utilizar ¿verdad? sí y quiero que lo mantengan encendido siempre ¿verdad? y cuando se pueda y usted me hace la caridad ¿verdad? hay que cargar el celular para toda la noche por lo menos y usted sabe ahí usted vive acá ¿verdad? yo vivo acá ella es mi esposa mucho gusto mucho gusto ¿cuál es su nombre? perdón Vilma Olinda Flores Vilma gracias oiga por 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 tener allí ser una excelente vecina oiga nosotros estamos bien pendientes bueno bendiciones a ustedes sabemos que lo hacen de todo corazón ¿verdad? y sin esperar nada a cambio así que nos podemos auxiliar de ustedes también para cualquier cosa ¿verdad? sí bueno entonces vamos a a como se llama a tener la oportunidad de de conversar un poquito más fuera de cámara para que podamos ver que podemos hacer con ellos dígame así a grosso modo que que es lo que ellos más necesitan lo que más necesitan ellos ahorita aquí tenemos este techo de este corredor ajá primero es lo más primordial ahorita sí sí tenemos que necesitan camas podemos ver las camas que hay con permiso miren aquí voy a a como se llama vamos a encender la luz vaya vaya donde duerme usted yo en aquella cama en esta cama en ella aquí en esto en ella aquí duerme ella sí que venga ella y y usted donde duerme me dice en esta cama ah ah ya entonces duermen los dos juntitos acá en la cama ya a veces dormimos juntos ya 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 como se llama esta esta es la cama que ustedes actualmente tienen verdad sí ok que pueden ver las condiciones amigos para aquellos que vayan a ver se me puede sentar ahí en la camita por favor para que vean nuestros amigos que es qué edad tiene usted yo tengo 85 años 85 años y su esposa cuántos años tiene usted yo tengo noventa noventa y dos noventa noventa y cuatro noventa y cuatro sí ok ¿Hijos tuvieron? teníamos teníamos uno para me lo quitaron ah un tipo me lo mató para de puro gusto ya ya no me metía con nadie sí que lo lamentamos no y esta prácticamente acá es donde ustedes están residiendo estas son las condiciones amigos que ustedes pueden apreciar por lo menos el el techo acá en esta parte si está bien verdad sí pero sólo el del corredor sí es el que falta entonces eh alguna petición personal que usted desearía hacer qué aquí es sólo darle gracias a ustedes y la verdad es el compromiso que tenemos otros el corredor pero vamos a ir como hacemos para arreglarlo va y ya con muchos muchachos me la regla pues tal vez que les paguen no le vamos va entonces algo que usted quisiera o darle las gracias a las personas que le están facilitando esta pequeña ayuda muchas gracias muchas gracias muchas gracias le agradezco mucho hacemos mucho muchas gracias bueno gracias gracias por su gracias a dios y gracias a los señores que nos ayudan bueno bueno entonces como pueden ver amigos acá esta es la condición es donde ellos viven cuantos años de estar juntos tienen ustedes dos ya tenemos como 50 años 50 años más por lo menos 50 o 60 años mire que interesante eh como se llama acá siempre los en que momento eh los podemos eh como se llama localizar a ustedes a que horas nosotros aquí el día domingo es sábado aquí pasamos todos los días de semana que andamos a buscar un carro buscando ahí por la calle ya sábado y domingo y pasamos en la casa entonces ustedes se dedican a recolectar envases 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 en hierro y lo que llamamos pues va en el carretón que ahí traigo todo la gente lo regala cosas pa le regalan pichingas en plástica le regalan hierro ya ves estos algunos entraditos que los dan por camino para comprar sortillas que bien entonces eh gracias a la gente y gracias a todos a ustedes porque por su cuerpo no gracias una pregunta y gracias a dios gracias eh usted tiene alguna cocinita no no tienen cocina eh por donde puedo entrar solo para ver como es la la cocina para que nuestros amigos puedan apreciar aquí aquí esta cocina la ocupamos para que le ponemos cosas allá que esta que ocupamos para hacer café ah esta es la que ocupa tortillas tortillas y este camarito viejo que ya lo quiero botar porque no sirve ya entonces allí tenemos miren este es el café que estaban haciendo si iba a hacer el café ya y esta es la cocina que usted tiene si es que donde nosotros cocinamos entonces y si le conseguimos una cocina de gas la pudieran tener ustedes acá si la tenemos ah entonces la pueden recibir y utilizar verdad seguro bueno entonces es parte de de las cositas que también si quisieran los amigos eh colaborar esta también la opción de ayudarles a una cocinita verdad tenemos la necesidad de la cama y y el techo del corredor eso es entre otros aspectos verdad si entonces eh ya tienen un número celular debajo de este video video vamos a dejar el número de teléfono de contacto para que ustedes amigos puedan tener comunicación directa así que eh aparte de eso pueden ver son parte de las cositas que reciclan verdad y el baño como como es de costumbre de esperar en las condiciones que ellos viven así que amigos estoy acá documentando esto para todos aquellos que puedan ver es una pareja de ya de la tercera edad donde luchan diariamente en recolectar lo que son eh digamos botellas hierro o cualquier cosa para ganarse el sustento de la vida verdad una pregunta eh con lo que a como le compran el quintal de de o de plástico de chinga bien barato 6 pesos 6 dólares pero tiene que ser un gran bulto verdad ah si un quintal para 100 libros si 100 libros pero tenemos que en tamaño que tanto es son unos jumbo así grandes como el alto de allí como el alto del techo si el jumbo si como el alto de allá tenemos la ya tienen una bolsa jumbo si tenemos veamos veamos la para que vean nuestros amigos que como es de grande para recolectar 6 dólares verdad si ya camina despacito verdad si ya camina despacito oye que cuando salimos ahí por la calle ya el el se enoja porque no ando ligero ya ya me imagino vamos a ver acá tenemos eh uno de estos tiene que llenarlo completito si eh uno de esos y para llenar uno de esos bien compactado cuantos cuánto tiempo tarda en llenarlo a lo menos una semana cuando salimos cuando no salimos nos tarda un poco ya pero lo mas que para llenarlo lo tardamos como un mes wow increíble si entonces usted cuando ellos no tienen le echa la mano ahí si claro si nosotros si estamos al cuidado de ellos siempre colaborándoles en algo que se pueda la verdad ya regaleme me puede regalar que su número de contacto para que nuestros amigos lo puedan tener también acá mi número de contacto es 78 30 16 22 ¿quien va a contestar ahí? José Félix Coreas bueno José Félix Coreas eh también sabemos que que es bastante ¿ustedes tienen DUI? si ellos tienen lo extraviado ah y usted si lo tiene no yo lo extravié al DUI solo el de ella no yo lo tengo bueno los dos extraviados parece vaya ok pero en un momento dado usted pudiera digamos facilitarnos sus datos para que se le pueda dar alguna ayuda económica para ellos claro que si para eso pues con gusto lo haría de ayudar en lo necesario que se pueda pues bueno pues ellos pues yo estaría en contacto siempre con la gente que de buen corazón que esté dispuesta a ayudarle verdad entonces pues bueno podría ayudarles en eso a ellos verdad ok sabemos que es por la por la edad que que ellos tienen ya que se les va a ser bastante difícil ir a un banco y todo lo demás pero acá nuestro amigo se nos le damos las gracias de antemano vamos a estar en contacto con usted todas las ayudas que nosotros podamos canalizar usted va a ser nuestro contacto verdad para que nos reciba y que estar pendiente de nuestros acá ancianos que ya merecen un mejor calidad de vida y que todos los que van a ver este video pues ya saben la invitación está hecha para que todos puedan ver acuérdense que un like no ayuda tu colaboración si así que no sólo de la lástima se vive señores sino que también de la acción hacia el ser humano así que algunas palabras finales para finalizar este video pues darle las gracias a ustedes como personas bondadosas ayudarles a los señores ancianos pues y gracias a dios también por hacerles llegar a ustedes también verdad bueno entonces algunas palabras finales para toda la gente que va a ver este video gracias gracias y gracias por buen corazón porque nos ayudan me he agradecido bueno gracias a dios y a la gente que nos ayuda bueno entonces gracias por sus palabras gracias por por tenernos acá de recibirnos de abrirnos sus puertas y realmente como siempre vamos a mostrar por última vez el número de teléfono del el número del teléfono para aquellos que estén interesados ahí está es el setenta y dos cincuenta y cinco treinta veintitrés entonces es el teléfono que se les ha entregado a ellos para que a partir de mañana puedan ustedes ya que día es hoy hoy es jueves o sea estamos hablando de que a partir del viernes veinti cuantos veintiocho ya va a estar habilitado el número de teléfono y ya saben la invitación está hecha de parte de jason galvez el youtubero salvadoreño donde en nuestra sección solidaria se acerca acá a un nuevo caso a una nueva necesidad a un nuevo llamado que se le hace a toda la comunidad así que si te gustó este video compártelo con tus amigos no olvides suscribirte a mi canal y estar pendiente del caso de los esposos los apellidos de Raúl Medrano de Don Raúl Medrano y Bernabé Rivera Bernabé Rivera así que con estas imágenes me despido amigos y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima gracias al canal y gracias a ustedes bueno a la gente que elabora con nosotros gracias bueno gracias 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 Gracias.